Privados a bailar No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor juraste, juraste conmigo Después que toda te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala Cual esa mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala Cual esa mala, mentirosa eres Mila Producciones, con todo el Perú No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor juraste, juraste conmigo Después que toda te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, muy mala Cual esa mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala Cual esa mala, mentirosa eres Después que tanto amor juraste, juraste conmigo Después que toda te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, cual es la mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, cual es la mala, mentirosa eres Privatizate, guamiguita ¡Gracias! ¡Gracias!